Existen muchas inquietudes sobre lo que significará la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos para Colombia. Después de un periodo de una relación especial con el gobierno de Bush, ¿hasta dónde se podrá mantener el nivel de cooperación entre los dos países? Lo primero que hay que decir es que no seguirá una relación igual en términos conceptuales. Obama y su gobierno tienen ideas y énfasis muy distintos a aquellos de la administración Bush. En segundo lugar, seguramente habrá una política más global para toda América Latina y no una política particular hacia Colombia como la que hubo durante los últimos años. Pero en tercer lugar, creo que será posible mantener niveles de cooperación altos. En materia del Plan Colombia, el presidente Barack Obama ha dicho que desea continuarlo, si bien con algunas modificaciones que seguramente seguirán los parámetros que ya los demócratas han introducido, es decir, una reducción de la ayuda militar para aumentar los componentes de temas sociales e institucionales. Y finalmente está el tema del TLC. Pienso que se va a demorar la aprobación del TLC en el Congreso de los Estados Unidos porque la administración Obama tendrá que ocuparse antes de temas que son más prioritarios para ella. Afganistán, Irak, Irán, la definición de una política global para América Latina. Pero al mismo tiempo creo que es imposible a la larga que no haya un TLC con Colombia. Se necesitará manejar el tema de los derechos humanos, que son la principal inquietud de los demócratas, pero con algunos acuerdos sobre esa materia seguramente habrá un TLC porque Estados Unidos no puede tener una política con TLCs con México, Centroamérica, Panamá y Perú y no con Colombia que es el principal país de la región en términos del número de habitantes. De manera que seguramente se tomará un tiempo la definición de una nueva aproximación de Estados Unidos hacia Colombia pero se podrá mantener un nivel de cooperación siempre y cuando de parte de Colombia se entienda que hay nuevas realidades en Washington y que hay que enfrentar de una manera distinta.